¿Cuán real es el penúltimo puesto que tiene la selección boliviana en las eliminatorias? Es el puesto que tenemos. La verdad, el análisis le toca un poco más, creo que a otro sector que ya a nosotros. Nosotros tratamos de seguir insistiendo en lo que creemos y en lo que hacemos, sin desmayar, obviamente. Entonces, hoy es un partido en el cual nos superaron, indudablemente, ampliamente, un equipo que tiene mayor jerarquía que nosotros, pero, a pesar de todas esas cosas, yo vi cosas interesantes en los jugadores bolivianos. Y esto solamente lo marca el tiempo y el destino, pone las cosas en su lugar. Creo que la evaluación del puesto que tiene Bolivia lo deben hacer los analistas. ¿Dónde cree usted que estuvo la superioridad del rival? No, el rival, indudablemente, que tiene jugadores de muchísima calidad, planteó bien el partido. Nosotros fuimos llevándolo bien hasta que llegó ese gol 1-0. Sin embargo, nos mantuvimos en partido. Me dio la impresión que hubo un FAO en el segundo gol sobre Moisés Villarruel. Y el tercer gol es una pelota que había ganado Quintero y dan el FAO. Y ahí no le puede dar la más mínima ventaja a un seleccionado que tiene necesidad y que tiene una jerarquía diferente a la nuestra. Pese a esta caída, ¿cuáles fueron las virtudes de su equipo? Mantuvo el orden, no perdió el espíritu nunca, intentó dentro de las posibilidades que tiene y no perdió la hidalguía nunca. Y por eso yo me voy tranquilo con los valores que tiene el jugador boliviano y eso es muy importante. Tras las derrotas, siempre se sacan enseñanzas. ¿Qué conclusión hace el encuentro? No, que hay que seguir insistiendo, que sabíamos lo difícil que es. La historia lo ha marcado que Bolivia siempre ha perdido acá. Pero también estos jugadores vinieron, le plantaron la cara a la dificultad, que cerraron una eliminatoria. Ya se tienen que reponer rápidamente porque viene un partido con Brasil, de local. Y el fútbol es así, el fútbol no para, no se detiene. Entonces, en la insistencia de saber hoy que tiene una buena generación y que tiene cómo crecer. Y por último, profesor, ¿cuáles son los aspectos a mejorar en su equipo? No, nosotros tenemos que mantener el equilibrio que tuvimos hoy contra Brasil y ser más insistentes en ataque. Hoy no tuvimos ese atrevimiento que venimos mostrando en la eliminatoria. También era una condición de visitante ante un rival muy necesitado y con todos sus elementos a disposición. Entonces, hoy es un partido distinto al que nos toca el 29 para cerrar la eliminatoria.